Puse una orden para comprar esta empresa que ya la compré y lo que pagué fueron $9.75 por acción. Aquí ustedes pueden ver ya se llenó la orden a $9.75. Ahora simplemente voy a esperar para venderla y ustedes verán al precio que la vendo. Espero ganarme de $2 a $3 por acción. Ya el precio subió a $10.80. Voy a esperar que suba más para venderla. Se está manteniendo en ese precio en $10.80. Tengo que esperar porque yo sé que va a subir más. Ahí subió un poco más. Mi idea es ganarme mínimo $2 por acción. Solo es cuestión de esperar a que sube el precio. Bajo un poco ahí. No me preocupa para nada eso. Sé que va a subir. Esto es lo que yo hago. Compro acciones. Aquí subimos más. Compro acciones a cierto precio. Espero que suban. Y después obtengo mi ganancia. Continúa subiendo. Está subiendo un poco más. Es espera. Ahora simplemente voy a ganar lo que yo quiero. Sigue subiendo más. Yo pienso que va a sobrepasar los $12.00. Entonces puedo esperar para eso. Sigue subiendo. Como verán, mi método es bien simple. Es bien sencillo. Y lo he dicho en muchos de mis videos. Solo es cuestión de esperar. Aquí subió más. Subió más a $12.00. $12.00. $34.00. $35.00. Creo que pronto voy a vender. Si llega a $12.70. Posiblemente llegue a $13.00. Voy a vender aquí. Aquí voy a vender. Ya llegó a este precio. Yo creo que este es el precio que voy a vender. Aquí va a estar mi venta. A ese precio voy a vender. En el momento que llegue a $12.70. Vendo. Ya vendí. En el momento que la puse vendí. Ya está mi venta. Ya estoy contento. Ya logré lo que quería. Simplemente ahora voy a... Subió más. Pero yo ya vendí. Eso es lo que quería. Ustedes pueden ver que se puede ganar dinero en el mercado de valores. Este video lo grabé en vivo. Y aquí ustedes pudieron ver mi compra. Mi venta. Es posible ganar dinero en el mercado de valores. Si se sabe lo que ustedes están haciendo. Mi estrategia funciona. Y yo obtengo ganancias. Muy seguido. Mis estudiantes en mi curso de inversión. Pueden ver el nombre de esta compañía. Y cómo decidí comprar. Y cómo también decidí vender esta compañía. Les deseo lo mejor. Y que tengan un buen día. Mi nombre es René Pineda.